El ministro de Economía recordó que la Argentina cumplió con sus obligaciones y lo va a seguir haciendo. Axel Kicillof habló ante el Consejo Sudamericano de Finanzas de la UNASUR reunido en el Palacio San Martín. El canciller Héctor Timerman aseguró que con esta reunión queda expresado el apoyo a la situación con los fondos buitre. La Cepal advirtió que el fallo de Griesa atenta contra el sistema financiero internacional. A tres meses de asumir la ministra de Cultura Teresa Parodi indicó que es un honor gestionar con la mirada del interior. La ONU, Estados Unidos y Egipto propusieron una tregua humanitaria de siete días entre Israel y el movimiento palestino Hamas. Brasil buscará que el Mercosur rechace la ofensiva israelí. La Organización Mundial de la Salud pidió la apertura de un corredor humanitario en Gaza para evacuar a los heridos y aportar medicamentos. La selección de básquet entrena de cara al Mundial que comenzará en España a fines de agosto. San Antonio Spurs evaluará la lesión de Manu Ginóbili para definir su presencia en el Campeonato Mundial.